El ingeniero químico William Marín, consultado por Confidencial, refutó la versión oficial de la Policía Nacional que concluye que el incendio de la Catedral Metropolitana de Managua se produjo por una combinación de elementos físicos y químicos. El experto afirma que los resultados de las investigaciones policiales son improbables e incoherentes científicamente. La versión policial refiere que los vapores de alcohol acumulados en un pequeño atomizador en el interior de la cúpula de la sangre de Cristo, al mezclarse con el aire caliente a 36.1 grados centígrados, produjeron el fuego en un proceso conocido científicamente como desolvatación y descartó cualquier acción criminal. Para que se diera ese efecto de desolvatación, tendría que haberse evaporado por lo menos tres barriles de alcohol, acumularse los gases en un lugar completamente cerrado, reaccionar con el aire y entrar en contacto con la veladora. Sin embargo, ni las evidencias ni las circunstancias del entorno validan la versión policial, afirman los expertos. El cardenal Leopoldo Brenes presidió una misa transmitida a través de las redes sociales desde la Capilla de la Sangre de Cristo, quemada el fin de semana, desde donde denunció que la Iglesia Católica en Nicaragua sufre persecución y calumnia. Este es el reportaje de la agencia de Noticias F. El cardenal de Nicaragua Leopoldo Brenes hizo una importante denuncia al asegurar que existe una persecución contra la Iglesia Católica, cuyos templos en ese país han sido objeto de profanaciones en las últimas semanas, incluyendo el incendio parcial de la Catedral de Managua que calcinó una histórica imagen de la Sangre de Cristo. El cardenal emitió la advertencia dos días después de que la Policía Nacional desestimara la versión de la Iglesia Católica, incluido el Papa Francisco, de que el incendio que calcinó la imagen, se trató de un atentado o acto terrorista. Brenes mencionó que ha habido acciones similares en otros cuatro templos en la zona pacífico del país. El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil emitió una resolución ordenando a las aerolíneas que pidan a los pasajeros que aborden sus vuelos con destino a Nicaragua, que presenten los resultados de sus pruebas de COVID-19, decisión que para el sector turístico debería ayudar a facilitar el regreso de las líneas aéreas al país. El 24 de julio pasado, cinco aerolíneas internacionales confirmaron por tercera vez la postergación de sus vuelos hacia Nicaragua. Aeroméxico hasta el próximo 1 de septiembre, Unite, Avianca y American hasta el 2 de septiembre, Copa hasta el 5 y solamente Spirit planea regresar antes, el 17 de agosto, mientras Delta ha suspendido su servicio de forma indefinida. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, denunció nuevamente la voracidad recaudatoria emprendida por el régimen de Daniel Ortega. Estamos viendo el aumento en dos patrones que son muy negativos para el país. Por un lado, la inseguridad ampliándose a los distintos ámbitos de vida del país y, por otro lado, la voracidad recaudatoria de las autoridades. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, enunció una lista de 10 acciones implementadas por el Poder Ejecutivo para tratar de extraer más dinero de las cuentas de las empresas y de los bolsillos de los ciudadanos advirtiendo del riesgo de que eso frene la recuperación económica del país. Lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y que no se detiene y que lo único que hace nuevamente es afectar ya no solo a las empresas, sino afectar al ciudadano de a pie, afectar en general a la posibilidad inclusive de poder enfrentar esta pandemia con toda la situación de no recursos que tiene el Estado para poder empujar y que aquí lo único que hacen es seguir quitándole a lo poco que uno tiene para poder sostener al Estado. En noticias internacionales, una explosión ocurrida en el puerto de Beirut, en Líbano, ha dejado a centenares de muertos y miles de heridos. Este es el reporte especial de la agencia de noticias EFE. El número de muertos por la explosión en el puerto de Beirut que el martes sacudió la capital libanesa sube a 100 y el de heridos ya es de más de 4.000, según informa la Cruz Roja libanesa. Desde la organización aseguran que sus equipos continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las áreas de alrededor del lugar del suceso. El Consejo Supremo de Defensa libanés decretó el martes Beirut como zona catastrófica tras ver los daños causados. Aunque aún se desconoce el origen de la explosión, el primer ministro libanés Hassan Diab reveló en una reunión con el presidente de la República, Michel Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar es la causa más probable de la misma. Este miércoles es el primer día de luto nacional declarado en el país, que además quedará en estado de emergencia durante dos semanas. La comunidad internacional ha mostrado su solidaridad con el pueblo y el gobierno del Líbano, que suma esta tragedia a la emergencia sanitaria por la COVID-19 y a su peor crisis económica desde el final de la Guerra Civil en el año 90. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno y manipulación de testigos en una investigación por su relación con grupos paramilitares causantes de graves violaciones a los derechos humanos. La Corte otorgó arresto domiciliario para Uribe, que fue presidente de Colombia en dos periodos, entre 2002 y 2010. Actualmente es senador y es considerado el político más poderoso de Colombia y el mentor y aliado del presidente Iván Duque. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones. Con Gallardía ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer la historia de Eleazar Blandón, un nicaragüense que trabajaba recogiendo sandías bajo temperaturas de 44 grados centígrados en la ciudad de Murcia, España, y murió abandonado a las puertas de un centro de salud tras un desmayo por un golpe de calor.